¡Buenos días detallianos! Vienes un día más de mi vida. Un día. Más. Detallianos, qué clima tan más deprimente. O sea, neta, lleva desde las... ¿Qué les gusta? Siete de la mañana, así. O sea, hoy no ha habido sol. Me choca, me choca, me choca, como ya son los días nebulados. Y he estado, neta, así, forzándome a trabajar. O sea, no quiero. No lo quiero hacer. No me gusta trabajar con este clima. Quiero echarnos en mi cama, taparme, ver Tik Toks y llorar. Pero no tienen idea el esfuerzo que me está consumiendo para poder editar los vlogs viejitos. Mi hijita, ¿tú qué opinas? Hace frío, ¿verdad? ¿Quieres te tape? Con mucho gusto. Vamos a hacerte tu camita. Un cojíncito por aquí para que recaes tu cabeza. Uno por acá para que te tape. Después ponemos tu cobija de ositos porque esta es la que bloquea la luz, porque a ti no te gusta la luz. Y después una más porque hace frijolito. Entonces, ahora sí, a dormir se ha dicho. ¿Qué pasó, Miquis? Tanto esfuerzo para taparte para que en un segundo ya se saque fuera. ¿Te dio calor o qué? O quería estar en el chisme. Quería estar más en el chisme que otra cosa. Bueno, vamos a sentar acá, darle a la trabaja. Porque si toco esa cama, olvídense. Ahí ya me quedé toda la tarde. Un aplauso. Un aplauso por favor. Se logró. Se logró sobrevivir a este clima, a este largo día de edición. Me merezco. Me merezco, de verdad. La cenita de hoy les muestro. Vean esta delicia. Pedimos dos. Solo cuando encontrabas una de las charlas de la pizza. Las vamos calentando una. Vean, aquí está otra. Margarita. Esas papas, ya se empañaron. ¿Cómo vas a ver? Mmmmm. Esas papas. Esas papas. Esas papas. Esas papas. Está muy buenas. Una vez más. No sé qué me está pasando últimamente. Pero despe... Me olvidé. Me olvidé. Me despe... Olvidé despedirme de ustedes. Pero para eso estoy aquí. Unas cuantas horas después. Nos vemos mañana. Muchas gracias por estar aquí del Toyanos. Te vete, Enrique. Bye. Ya se empañaron. Miggis. Bájate ahí. Siempre es lo mismo contigo. Siempre es lo mismo contigo. Y ya se empañaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!